¡Apucar! Fuerte el zumbido queda la siedad y es como un barco de un acordeón De un baloncuesco viene el ruido, lo va arrastrando a su nido Negro formido en mamangal, justo en esa punta de la tijera Que aguanta el rancho de Altamirano, con un zumbido de dos hileras Se va anunciando la media siesta, ese levante que no es verano Un saludo grande para todos los amigos de los pistoleros ¡Cariño! ¡Apucar! ¡Apucar! ¡Cariño! 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 Ni siquiera lo imagina, porque es parte de su vida, y guarda para él no más. Y si algún amigo al pasar, una broma va diciendo, él contesta sonriendo, ¡Echame el viento papá! Mirá como baila mi marido con su señora, ¿Eh? Se ha equivocado el estango me parece, ¿No? Por bocas interesadas, oí decir por ahí, que corriente nunca tuvo su música guaraní, cosa tan miserable, no permito al caraí, es como negarle canto al ave, y brisa el río, y el perfume al aigotín, y hasta el nombre velado, de la Virgen de Itatí. Para la gente de Chaco, Corrientes, y por bocas, allá vamos. Adelante, para atrás, adelante, para atrás, un, dos, tres, ¡Va! Para los Chaco, y la Chinita, de Garza, de Inclina, Campoballo, Chimilí, Tarabina y Sumampa, grandes tomadores. Amar, es abrir el alma a un sentimiento puro, es dar sin retaseo, entero el corazón. Amar, es la luz sagrada, que baja desde el cielo, y que ilumina solo, al ser que quieres vos. Amar, es cuando sientes las ganas, de estar junto, muy junto, en un solo latir. Es cuando al mismo tiempo, conjunta los deseos, con quien te ofrece el alma, sus besos, su existir. Amar, es cuando sientes las ganas, de estar junto, muy 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 junto. Amar, es cuando sientes las ganas, de estar junto, muy 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 junto. Amar, es cuando sientes las ganas, de estar junto, muy 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 junto. Amar, es cuando sientes las ganas, de estar junto, muy junto, muy junto, muy junto, muy junto. Gracias.